Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos hablando de un solo código de avería o de anomalía, un error, para una caldera. En este caso estamos hablando de nuestra caldera Saunierdoval Tema Plus Contents. Y hablamos del código 12. El código 12, cuando nos salga esto, es semejante al código 11. En el circuito impreso, en la tarjeta principal, pues no hay interfaz. O sea, puede ser que no haya ahí una señal. ¿Por qué motivo? Vamos a ver. El cableado, ¿sabéis? Los cables planos que pueden estar fallando. Los conectores esos chiquititos. Puede estar también cualquier patillita o cualquier sulfato que tenga ahí. Algo que nos esté fallando el contacto. Desconectamos, miramos tranquilamente qué puede estar pasando. Volvemos a conectar y a ver qué sucede, ¿vale? Pero que sepamos que este código tiene que ver con que no hay una buena señal en el circuito o tarjeta principal. ¿Vale, amigos? Chao.